Y ahí vámonos con... Orquesta Sensación Latina ¡Bienvenidos a mañana! ¡Ay Dios mío! Y desde la Ruta de las Flores Su orquesta Sensación Latina Si te preguntan por mí Pues dile que estoy mal Me ha dejado sin pensarlo Que trataré de recuperarme de su engaño Si te preguntan por mí A pesar de tanto mal Yo esperaré que el tiempo Aunque yo sé que ya nada será igual Me recuperaré De este mal A veces lloraré El despertar Pero siempre soñaré Tenerte entre mis brazos Y besarte una vez más Y te recuperaré De este mal A veces lloraré El despertar Pero siempre soñaré Tenerte entre mis brazos Y besarte una vez más Me pasó una vez más Me pasó una vez más No te perdonaré Me fallaste con tu engaño Ahora vete con el que a mí me haces daño Ya no miraré Ya no miraré Ya no miraré atrás Pero siempre soñaré Pero siempre soñaré Tenerte entre mis brazos Y besarte una vez más Que no me haces daño Que no me fallece Que no me fallece Te recuperaré de este mal A veces lloraré al despertar Pero siempre soñaré Tenerte entre mis brazos y besarte Te recuperaré de este mal A veces lloraré al despertar Pero siempre soñaré Tenerte entre mis brazos y besarte una vez más A veces lloraré al despertar